Hola que tal, voy a presentar que me llegó de una empresa que se llama Runtek un pad en forma de tom bueno solo quiero decir que al parecer me abrieron mi paquete ahí en la aduana pero bueno, no pasa nada aquí tengo una, aquí anexan una copia de lo que es la factura me cobraron dos mil seiscientos pesos por impuestos directamente en UPS independientemente de de lo que cuesta el pad y lo que cuesta el envío así viene ya había abierto esto ya como que venía como que abierto lo bueno es que viene otra caja y que no se marca todo voy a aplicar esta por acá y poner esta muy bonita, no se se alcanza a ver no viene con ningún Yurex, no venía con nada y aquí viene lo que es su página de Runtek documentos que es la factura de Runtek y viene el pago que se hizo con la cuenta es que me cobraron dos veces al parecer había una diferencia en los euros todo fue en euros y el pago de los impuestos de aquí de de la importación con UPS este pad de Runtek viene de Alemania y ahora sí voy a poner los guantes porque no quiero llenar de dedos el pad recién lavadito se achican un poquito ¿verdad? lo bueno es que venía otra caja exterior sus burbujas y aquí están y vienen otras burbujas aquí abajo aquí está qué bonita son muy costosas estas cosas pero creo que sí vale la pena aquí se ajusta para un cuernito el cuerno lo acabo también de encargar también llegó este es normal de Amazon este va aquí y llenó en señales ahí se ve bien el logotipo de Runtek lo tiene aquí lo tiene acá le llaman un acabado de martillo aparentemente dicen que son productos hechos a mano el interior no sé si se alcance a ver aquí dice la fecha de fabricación hecho en Germany Alemania 0920 septiembre de 2020 yo estamos en el mes de febrero del 2021 se ve completamente nuevo pues bueno voy a probarlo a instalarlo y ya les estaré enseñando muchas gracias gracias